es saludable creer que existen los milagros pero sin el afán de querer cambiar siempre a la gente yo César Lozano creo y seguiré creyendo en los milagros se suscitan diariamente y los observamos más quienes los esperamos creo firmemente que por más difícil que se presente una situación siempre habrá alguna situación por mejorar lo creo y lo deseo pero tener en mente el deseo de cambiar a otro es un desgaste tremendo incluso te aleja de la felicidad por favor analiza tus defectos identifica lo que más te molesta de quien deseas cambiar y sobre todo que hay en tu pasado que te hace reaccionar de determinada manera necesitas aceptación para entender que hay cosas que la gente cambia y otras que no cambia qué puedo soportar y qué me es posible aguantar esa es tu decisión si quieres conocer los libros y conferencias del doctor César Lozano da clic en la descripción de este vídeo